Sí, o sea, me platicaba algo de de Joan, algo, algo muy padre también, y bueno, vamos a escuchar lo que es el nuevo sencillo que está promocionando, te tuviste que ir. Te tuviste que ir, estaba planeada la producción completa, en el dos mil trece, nos toca por primera vez, trabajar al lado de ese gran señor, que es en la ciudad de Ontario, en el Business Band Arena, donde vamos a estar el domingo, y bueno, después de la actuación, me manda a llamar, fuimos al camerino, ya me dice, ¿qué te pareció, Cheque? Le dije, muy bien, muy bien, todo, todo bien, gracias a Dios, nos tocó hacer dueto y todo. Dijo, ¿cómo vas con el compara el peligro? Le dije, bien, a ver, aviéntatela. Le empecé a cantar, se la canté a capela dos veces, después dijo, ¿dónde está mi guitarra? No, pues en el carro. ¿Y esa canción era de él? Sí, sí, sí. ¿Se la dio a usted? Sí, así es, Choco. Wow. Él, él me la, me la da, la la canción del, la, el compara el peligro, esto en una plática en México, que se la escuché en una la guitarra, dijo, ¿dónde está la banda? Ya se fue, traigan la banda. Y ahí mismo, eh, empezó a armar la canción, ahí le hizo los arreglos, Choco y todo, y, y bueno, ya de ahí, eh, nos empezamos a, en Phoenix, le seguimos en Denver, Colorado, anduvimos haciendo gira por, por varias partes de la Unión Americana, y no fue hasta el 30 de noviembre, en el Sport Arena de Los Ángeles, donde le hice públicamente la petición de que si me daba la oportunidad de grabarla, porque él también la públicamente la, la anunció, cheque, cántame mi canción, y ya fue cuando le canté la del compara el peligro, y ahí también públicamente le hice esa petición de la que estoy hablando, y ya cuando la grabamos, me dijo, cheque, ¿sabes qué? Te voy a hacer la producción completa, le dije, hombre, Manuel, muchísimas gracias. Ay, güey. Sí. Y ¿Sabes qué? También le hizo qué? ¿A usted también le hizo un disco, el Buki, ¿verdad? Sí, en el noventa y tres, precisamente, nos hizo dos producciones, el maestro Marco Antonio Solís, y y bueno, eh, ya de ahí me dijo, vamos a hacer cinco canciones cover y cinco inéditas, bien, me dio una canción cover, por cierto, muy bonita, ya me dijo, graba este tema, mira, una canción que te queda y échale para adelante, bien, ya me puso cinco canciones inéditas, le dije, oye, la número tres, qué bonita canción, ¿te gustó? Sí, le dijo el ingeniero, a ver, pónsela otra vez, pónmela, ya era precisamente la que estamos escuchando de fondo. O esta canción. Exactamente, y ya le dije, esa está muy bonita, es tuya, es tuya, entonces, me la traje a la casa de ustedes, me dio un disco con la canción, la de el compara el peligro, ya ya grabada, miento para grabarla, eh, la otra canción cover, y la de que estamos escuchando de fondo, te tuviste que ir, y bueno, en ese tiempo, ya en en enero, febrero, empezó a estar malito, el dos mil catorce, y me tocó ir a visitarlo, y por razones de las que estamos hablando. Como tres meses después, ¿no? Exactamente, tres, cuatro meses, y ya se me hizo, pues, obvio, muy imprudente, eh, seguirle preguntando de esto, y bueno, nos ganó la muerte. Imagínese, llega al rancho, viene, viene, yo, no, yo vengo a ver lo del disco, se está en el rancho, ¿no? Los cortas batallas ahí. Lo acabas de decir, exactamente. Oye, pero fíjate qué cosas, Choco, eh, el señor Ezequiel Peña, eh, no es por nada, pero no hay nadie que hable mal de él, y es una persona de mucho respeto, la otra vez que vino, hablamos mucho de, qué tan amigo era de Antonio Aguilar, y luego un día íbamos volando y hablaba de, de qué tan amigo era de don Vicente también. Sí. Y ahora de don, del don Joan Sebastián, de los grandes, entonces, es por algo, además, también se identifican mucho por lo del ganado y todo ese rollo, entonces, es, es muy fregón a, a ser parte de, de en cierto modo de, de la vida de ellos. Ahorita nos va a platicar algo de por qué y cómo le dicen a Joan Sebastián los amigos después de oír la rola, ¿no? Me parece bien, bro. Vámonos pues, vámonos con esta canción que se llama Te tuviste que ir, así, habla de lo que dice el título, ¿no? Así es, ahorita la van a escuchar. Pongan la atención, por favor. Reinan los cardos en el jarrón, donde hubo flores, recuerdo son, y me duelen como puñaladas, en esta alma que ha aguantado todo. Es muy bonita y muy triste, ¿no? Sí, pero bueno, y, y fíjate, Choco, precisamente nos dice. ¿Por qué lloras, Choco? Perdiste un amor, ¿verdad? Perdón, Cheque. No, hombre, no, 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 no. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? No, no, diga de mí. No llore, Choco, no llore. Eh, precisamente es una de las canciones que nos, nos, o más bien el título, nos dicen, oye, precisamente por lo de la partida de Joan, no, 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 es una canción que la escribió mucho antes de, de, de todo esto. Y ayer, por cierto, ustedes saben que donde quiera se cueste nada más, me hacían la pregunta, dice, oye, la estás sacando, eh, para hacer promoción, por lo de la muerte, precisamente, eh, no la saqué cuando la grabamos y todo, por respeto, y por guardarle el, el, el luto a, a ese gran hombre. Sí, digo, además que tiene de malo, es una canción que ya habían planeado, y no tiene nada de malo, no es como que, o sea, como querían decir, se está colgando ahora de esto, pues nada. Exactamente, pero precisamente por eso, Choco, nos, nos detuvimos, y, y lo que son las cosas cuando, cuando sacamos la del compara el peligro, me manda, eh, Joan, un, un mensaje, deseándome buena suerte, eh, mandándome bendiciones, los mejores deseos, y precisamente un día antes de sacarla de te tuviste que ir, José Manuel hace lo mismo, me manda un mensaje, obviamente, le, le hablé para saludarlo y todo, y le dije que íbamos a lanzar el tema, y un mensaje muy bonito de buenos deseos y todo, y digo, lo que son las cosas, la. Buen onda el José Manuel, eh. Así es. Acá, amigo de Parranda del Diablito. Oye, pues, este, vamos con algo, aquí está la banda en vivo, vamos, una rolita, la que usted quiera, échale. La de qué chula de mujer, qué chulos ojos, como la conocen. Ahí le va, con mucho cariño, con mucho respeto. Ahí le va, Choco. Esa me queda, ¿no? Sí, pa' ti. Ponte de caballo, Diablito, pa' que te monte. ¡Qué chulos ojos! Los que tiene esa linda joven que estoy mirando, qué miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer, es tan bonita, su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos, es tan bonita, su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos, es tan bonita. Yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer, qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué cuervos, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Esta es la banda, viento de oro, y no que no se podía, claro que se puede oiga. Qué chulos ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran, cuando me miran. Parece que estoy soñando, y no quiero amanecer, es tan bonita, su hermosura me ha deslumbrado con sus encantos. Es tan bonita, es tan bonita, y yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer. Qué cuerpo, qué caray, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor.